¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Estamos nuevamente aquí en Roblox y en esta ocasión vamos a jugar un juego nuevo con Shanti y con Santi. Pues bueno, vamos a jugar y vamos a ver qué tal nos va. Es un tipo roleplay, nos van a explicar poco a poco. Pero sin más que decir, los dejo con este juegazo. Suscríbanse, denle un super like y los dejo. Pero bueno, vamos a rolear con Santi, introducir al coche. Bueno chicos, les comentamos, este es un juego de rol tipo GTA San Andrés. Liberty Country y estoy con Santi. Shanti no se pudo conectar, pero pues yo creo que haremos más videos con ella también. Y bueno, aquí andamos con Santi. ¿Qué procede para hoy, Santi? Pues tenía una idea de que vamos a intentar meternos en líos con la poli. Perfecto, tío, me parece perfecto. Siempre me ha gustado eso. Tenemos que respetar las leyes de tránsito, o sea, pongo la intermitente y esperar a que cambie el sistema. Oh, vale, 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 vale. Me estabas comentando que ese juego era de paga, ¿no? Y posiblemente lo pusieron gratis. Sí, lo pusieron gratis porque pues ya creo que los creadores lograron su meta y pues decidieron que el juego fuera gratis. Ah, perfecto. Voy a arreglar el coche y lo voy a pintar. Ok. ¿Puedo salir, no, verdad? Hasta que termines. Ya, ya, ya terminé. No es muy, no es muy... Oh. No es muy lento. A ver, ¿de qué lado? Me gusta el azul. Se ve muy padre, también me gusta mucho el azul. Tiene mucho estilo y más en la noche. Pulse space para saltar de un asiento o vehículo. La verdad que, o sea, es un super rol, como me estaba explicando Santi, y aparte está chido, está padre, porque pues obviamente que... Vale, tenemos que recargar gasolina. Perfecto. ¿Tienes dinero o quieres? Sí, yo tengo bastante dinero. Tengo como 139 mil de dinero. Ah, su. Se ve que te ha ido muy bien, ¿eh? O te has dedicado a las cosas malas. No, es que yo normalmente, pues, mi hobby acá en este juego, la verdad, cuando tú eres poli, te dan mucho dinero. Oh. Por solamente asistir a una llamada, que la llamada sería, por ejemplo, si roban una joyería, pues tú asistes allá y te dan dinero por asistir. Vaya, me parece perfecto. Aunque también me imagino que si eres delincuente y robas un banco, te irá bien, ¿no? Pues sí, pero hacer un robo, pues, cuesta su este, porque normalmente te ponen retos, y si pierdes el reto, pues, tienes que robar otra vez, pero de ahí le alarman a la poli y tienes que escapar. Oh, vale. Entonces, cuando tú robas y fallas, tienes que escapar de una, no te puedes quedar. Vale, 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 está perfecto. Bien. ¿Qué opinas de mi nueva skin? Me gusta, ¿eh? Me gusta, te ves muy malo, y tu coche está muy padre. Lo bueno es que aguanta meterse en el pasto y en la tierra, y me encanta porque respetas los semáforos, pero no respetas la carretera. Bien. Vale, con control puedes caminar así normal. Ah, ok, así como tranquilo, que no pasa nada. Sí, exacto. Esta es la tienda de armas. Es un poco difícil disparar, pero puedes bajarte la sensibilidad para que no se te descontrole tanto el arma, porque el arma igualmente tiene retroceso. Perfecto, muy, muy realista. Este, ¿qué arma me recomiendas para comenzar un asalto? Un AK-47 o una escopeta, depende del asalto que vayamos a hacer. Por ejemplo, si va a ser una joyería, escopeta, ya que pues, así, si un policía entra, pues lo podemos matar solamente los tiros, porque tú sabes que la escopeta, pues es una de las armas más precisas. Sí. Y cuando se debe un poco a distancia. ¿Sabes qué? Prefiero la AK-47 porque soy muy pésimo a corta distancia. Sí, yo la verdad también prefiero la AK. Bien, ya tenemos, chicos, una AK-47 preparada para probarla. Mira, mira, con el shift puedes hacer esto. Oh, como escolta, ¿no? Tipo escolta. Sí, tipo escolta. Vale, vamos. Guárdala porque si no la poli nos ve y... Ok. Ven, ven. Bien. Ven, ven, pon donde estamos. Bien. ¿Y no te han visto nada raro por usar esa máscara? No, porque normalmente soy policía y pues yo como policía utilizo su máscara. Oh, vale, vale, vale. Pero cuando sí soy criminal, pues... Bueno, cuando soy civil, me... Me paran como siete veces. Los comandos para... Para el rol, ¿cómo le hago? Pues no te aparece esta cosita en el teclado. Pues normalmente aparece al lado de los números que están ahí en el teclado. No los números de arriba, sino los números del frente. Y para escribir, pues al mismo tiempo, pues te va a aparecer ese cosito. O también le puedes dar a este símbolo. Ok. Son como dos puntos, creo, ¿no? Seleccionar un ícono. Ah, no, pero esto es para otra cosa. Mira, cuando quieras escribir... O también puedes hacer el rol usando este signo. Ok. Lo encuentras en el chat. En el... Bueno, en el teclado. Está el lado del shift. Del shift, pero el shift grande. No el shift corto, sino el shift grande. ¿Me entiendes? Ah, vale. Lo encontré. Lo encontré. Vale, entonces... Vamos a andar merodeando, vigilando la zona para ver... Muy interesante, pues... No tomar tanto tiempo que me ponga. Bueno, ya estoy escuchando a Poli, la verdad. Ok. Un caos. Perfecto. Estoy pensativo en mi primer ataque. Tienes que cerrar también con esas comillas. Ah, ok. Perfecto. Mira, mira. Uno se chocó. Vale. Pero obviamente que no podemos confiarnos en nadie, ¿no? Me imagino. Bueno, somos... Cualquiera nos ve y nos comienza a contar. Bien preparados. Tall Store. Vale, entonces... Acá vamos a comprar los taladros para robar la gollería. Ok. Si quieres, si quieres, sal tú y yo vigilo a este güey. Vale, no tiene... No tiene nada malo, así que pues... Tienda de herramientas. ¿Qué se puede hacer aquí en tienda de herramientas? Nada, ¿verdad? Compra... Compra... No, sí. Puedes comprar ladril y el escáner. Que el escáner sería para hackear el... La raíz de los policías. ¡No! Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Un FRP, un FRP. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me meto en el coche, me meto en el coche. ¡De una! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Voy, voy, voy! ¡Sube, pachón! Ahí está, ahí está. Listo, listo, listo. Ya le estaba disparando, ya le estaba disparando. No, no, no. Nos pinchó, nos pinchó, nos pinchó, nos pinchó. Vale. ¿Escapamos? Sí, 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 sí. Escapamos de para atrás. Vale, vale, vale. Vamos a buscar un refugio, lo atacamos. Raptor se llama. No puedo, no puedo. Vale, saco mi AK y lo comienzo a disparar. Vale, vale, vale. ¡Vale, dale ahí! No, tengo mucha sensibilidad, no sé por qué. Listo, listo, listo. Se fue. Creo que se lo dio. Disparó al coche para... Se va, se va, se va. Creo que se va. Vale, se fue. Vale, sobrevivimos al primer atentado que tenemos. Está poderoso esto, está poderoso esto. ¿Cómo estás? Este... ¿Qué pasó? Este... Para, espera. Voy a ir al spawn y ya vuelvo con el coche. Quédate. Ok. Bien. Oye, parece que nos... Alcanzaste a comprar el taladro, ¿verdad? Sí, 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 lo compré, lo compré todo, los dos lo compré. Tengo el taladro y el escáner. Sí, el escáner cuando vayamos a hacer el robo lo activamos ya que eso nos sirve para hackear el rayo de la policía y saber la ubicación de ellos. Vale. Así que nos sirve mucho. Ahorita estoy en carretera, estoy, voy a caminar tranquilamente. Escucho como... Voy para allá, voy para allá. Escucho disparos, ¿eh? Escucho disparos. Están robando la joyería. Oh, vale, 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 vale. Vamos a acercarnos un poquito para ver qué... Si quieres te llevo a mi casa y esperamos a que las cosas se calmen y pues vamos a la joyería. Sí. Igual. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Sube. Voy. Listo. Creo que la poli... No, 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 sigue la poli, no, sigue la poli. No. Creo que nos detecta como sospechosos y... Espera, espera, espera. Sí, 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 espera, espera, vaya. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a parar acá, voy a parar acá. El poli nos va a pronto. Vale. Se chocó y se le rompió el carro. Podemos escapar. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué quieres ir a mi casa o vamos al búnker? Eh, no he ido al búnker. Bueno, no sé qué me recomiendas. Ahora sí que... Pues el búnker sería más predecible. Bien, igual y conozco tu casa también para saber. Eh, qué buena suerte tenemos de que... De que los polis no nos hayan agarrado. No, o sea, se chocó contra un árbol y el carro comenzó a echar fuego. ¡Ja, qué bien! Ah, cómo detesto esos polis. La verdad es que... Una vez intenté serlo y... Ah, espera, esta no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!